Mi profesión no es sencilla. Echas muchas horas, ves poco a la familia, los jefes meten mucha presión. No tanta, porque en días como hoy me dejan probar este aparato. El Honda Civic Type R no necesita presentación, pero para que lo sepas, te informo de que es el compacto de tracción delantera más potente del mercado, gracias a sus 320 caballos. No sé tú, pero yo ya estoy deseando pasar a la acción, así que si te parece, vamos a contarle cosas del coche. ¿Eres de los que no te importa llamar la atención? Estás ante un modelo perfecto, porque a diferencia de muchos de sus contrincantes, atrae miradas allá por donde vaya. Esta imagen deportiva no se queda en pura estética, sino que muchos elementos, principalmente el alerón, cumplen una función aerodinámica. De hecho, este coche es capaz de generar fuerzas descendentes como un super deportivo. Si empezamos a nombrar todos los componentes exclusivos del coche, podemos echar aquí el día. Discos de freno de la marca Brembo, capó con toma de aire... Parece un coche sacado del Mundial de Turismos. Una curiosidad es el funcionamiento del triple escape. Circulando a altas vueltas, la salida central succiona aire exterior para que el sonido no sea demasiado grave yendo al límite de giro. La atmósfera deportiva también llega al habitáculo. No hay más que fijarse en los asientos de tipo baquet delanteros, que sujetan a la perfección tanto las piernas como el tronco y no son agobiantes. Las inserciones de color rojo, repartidas por todo el interior, también nos hacen sentir en un coche muy especial. La instrumentación digital muestra una cantidad de información. Fuerzas G, presión del turbo o la temperatura del aceite. A pesar de ser la variante de altas prestaciones, conserva destacado carácter práctico del Civic normal. De hecho, las cuatro plazas como el OGA son bastante espaciosas. Y el maletero de 420 litros merece todo tipo de elogios. Este Civic conserva el motor de gasolina de la anterior generación, un 2.0 VTEC Turbo, pero con 320 caballos, es decir, 10 más que antes. La mecánica se asocia a un cambio manual de 6 velocidades, de excelente tacto. El deportivo japonés es mucho más suave de suspensión que el modelo anterior. De hecho, estrena el programa Comfort en el control dinámico de la conducción. Seguro que te estás preguntando si el eje delantero aguanta toda la caballería de este coche. Yo te digo que sí, porque con el control selectivo del par y el diferencial autoblacante mecánico que actúan de ángeles desde la guarda, sorprende la motricidad. ¡Gracias! 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 Aplomado, pero sin ser extremo y con un motor impresionante, el coche te va a hacer vivir sensaciones únicas. Si tienes la fortuna de poseer este coche y de entrar en un circuito, quizá puedas alcanzar los 272 km por hora que declara la marca. ¡Menudo cañón! Potentísimo, efectivo y dulcificado, el deportivo japonés convierte en adictivo y casi en inolvidable cualquier trayecto que hagas. Su precio ronda los 40.000 euros y puede adquirirse con dos niveles de equipamiento. Bajo mi punto de vista, esta quinta entrega es la mejor de todas, así que si tienes la pasta, yo no dejaría pasar la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!